Marte Santo, Talavera se ilumina con tu luz cuando pasas por las calles, oh Jesús de la salud. Y todos vamos rezando, siguiendo en pos de tu cruz. Padre nuestro Nazareno, tú que tienes la virtud, sana nuestra enfermedad, pues todo lo puedes tú. Nuestra enfermedad del cuerpo que tanto dolor nos causa, aunque tú sabes, Señor, que es más grave la del alma. Tu imagen surgió de un sueño de caridad encendida, los ojos llenos de asombro, la mirada decidida. Pero no estás angustiado, soportando tu pasión. Son nuestras torpes maldades las que abren tu corazón. Tú sabes que a los humanos nos sobrecoge un temor. ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué el hambre y el dolor? ¿Por qué esta atroz epidemia que siembra muerte y horror? Tú, con la cruz en los hombros, va dictando la lección. Por eso viniste al mundo. El camino es el amor. Cofrades talaveranos te llevan con devoción por las calles y las plazas, pidiendo tu bendición. Bajo el peso de la cruz, tú miras nuestras miserias y aún tienes fuerza, Señor, para echarte las acuestas. Enséñanos, Padre nuestro, oh Jesús de la salud, a soportar el dolor, como tú aguantas la cruz. Enséñanos a vivir con amor la enfermedad, pues en esto, sobre todo, consiste la santidad. Por calles de Talavera, buen Jesús de la salud, sale tu imagen, llenando cada rincón con su luz. Tallada por Pedro Pila, con genial toque andaluz y gravedad castellana, que inspira amor y virtud a todo aquel que contempla su estación de penitencia, cuando en paso de caoba, por las calles la pasean los treinta y dos costaleros y la banda de cornetas. Me duele la ingratitud que tu imagen representa. Tú diste oído a los sordos y curaste la ceguera de los que no podían ver. Tus evangelios lo cuentan. Fuiste el médico que sana las incurable dolencias. Por ti los ojos andaban libremente, sin muletas. Los mancos recuperaban sus manos rotas o secas y hasta a los endemoniados librabas de la influencia del demonio, buen Jesús. Pero nuestra desvergüenza, nuestro odio, nuestra maldad, nuestra ingratitud más terca, ¡qué mal pagó tu bondad! Tus curaciones, señeras. Te atamos a una columna con asperísimas cuerdas. Te escupimos en el rostro con descarada insolencia. Te azotamos las espaldas con hierros y con correas. Te coronamos de espinas la delicada cabeza. Y en tus hombros de pastor y en tus manos de profeta te pusimos una cruz con rencorosa violencia. Tú la tomaste gustoso para mostrarnos que en ella cifrabas toda la historia de crímenes y blasfemias. El árbol del paraíso, del tierno Isaac, la leña, la quijada de Caín, el horror de tantas guerras, el hambre, el odio, la diáspora, las bombas y las hogueras, la peste, los holocaustos, esta terrible epidemia y tantos torpes olvidos, ingratitudes y afrentas. Ahora entiendo tu mensaje. Ahora entiendo tu tarea. La cruz es luz y camino. La cruz es amor y ofrenda. La cruz es la curación de todas nuestras dolencias. Enséñame, Padre nuestro, enséñame tú a cogerla. Quiero aprender el oficio más hermoso de la tierra. Dame tu cruz, buen Jesús, que quiero echármela a cuestas. Sereno el gesto, dulce la mirada. La boca presta a pronunciar perdón. Va dejando la calle deslumbrada. La luz que aflora de tu corazón. Cuantos te ven pasar en talaveras, Padre nuestro, murmuran confungidos. Y llorosos te miran en la acera, tristes unos, los otros doloridos. A tu paso acudimos los enfermos, los del cuerpo implorando tu clemencia, los del alma imprecando tu virtud. Míranos tú con esos ojos tiernos. No nos prives jamás de tu presencia. Nuestro Padre, Jesús de la Salud. Santa María la Mayor, ya estás llegando a tu iglesia, la que fuera colegial, orgullo de talaveras. Yo no puedo verte entrar, pues las lágrimas me ciegan. Si te vas de nuestras calles, si te ocultas en tu iglesia, ¿quién va a sanar los enfermos? ¿Quién va a curar las cegueras? ¿Quién hará andar a los cojos? ¿Quién vencerá esta epidemia que siembra horror en el mundo? ¿Quién sanará nuestra lepra, la moral que es hoy la plaga que a la humanidad acecha? No, no puedo yo verte entrar, pues las lágrimas me ciegan. Aunque no es cierto que allí, en la oscura paz secreta de la colegial, te olvides de todas nuestras dolencias. Allí te visitaremos. Allí te rendiremos cuentas todos los días del año. Hasta que llegue la fecha, Señera del Martes Santo, y otra vez tu santa imagen salga a curar talavera. Señera... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.